¿Qué hora? ¡Vaya! Madre mía, a ver que salga. Informaré. Yuri, Volturi y Electro han caído. Quedan cuatro. Lo he visto. También he visto que ha explotado una azotea en Times Square. No estará relacionado, ¿no? No se te escapa una. Era la base de operaciones de Octavios. Está usando a los villanos para destruir a Scorp. Volturi y Electro iban a por las centrales de energía. Scorpion va a por el tratamiento de aguas. No sé lo que planea Reino, pero tiene que ver con la cosa. Me vale para empezar. Entonces, ¿vas a por Scorpion? Sí. La ciudad ya está en límite. Si perdemos el agua potable, no nos recuperaremos. Te avisaré cuando haya alguna batalla. Me parece bien. A ver cómo está Miles. ¿Eh, Pete, estás bien? Eso te iba a preguntar. Estoy bien, pero tú y Mei estéis en medio de todo esto. Estamos hasta arriba, pero la gente necesita ayuda. Y prefiero hacer algo en vez de esperar a que otros arreglen las cosas, ¿sabes? Sí, ya lo he oído. Asegúrate de protegerte bien. Con máscara y guantes. Y descansa de vez en cuando. Y el doble para Mei. Es imposible que... Ahí está la reserva. Pero lo rastro de Scorpion. Mejor he hecho un vistazo. Casi, casi. Ahí. Agentes, aquí Control. ¿Cuál es la situación cerca de Carnity Hall? Puesto de observar... Miles, soy yo otra vez. Solo quería decirte que te cuides. Y asegúrate de que Mei descansa de vez en cuando. Es imposible que esa mujer descanse un poco si no quiere. Pero haré lo que pueda. Gracias, Miles. Recuerdos para Mei. Si fuese un mercenario vestido de escorpión, ¿dónde me metería? ¡Detrás de ti! Por mí acabaría ahora con esto. Pero Octavius paga y quiere torturarte. Lo que es respetable. ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible. Esto no puede ser real. Debe de ser el veneno. Pero no puedo arriesgarme. Tengo que buscar un sitio más alto. Y analizar lo que sea que me ha inyectado. ¿Qué coño? ¿Y cómo lo hago yo esto? Vamos a ver. Antes de todo, vamos a mirar cosas. Spider Drone. De la araña contundente. Vale. ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible. Esto no puede ser real. Debe de ser el veneno. Pero no puedo arriesgarme. Tengo que buscar un sitio más alto. Y analizar lo que sea que me ha inyectado. Tiene que ir. No puedo. No puedo. Tiene que buscar un sitio más alto. Scorpion ha hecho algunas mejoras. Espera, eh. Vale. No entiendo. Si yo cojo, ¿y ahora por qué quiero algo así? Vale, supuestamente esta de final no la detectaría. Esta de final no la detecta. Esta de aquí tampoco la detecta. Vale, ahora, ahora, ahora. Esta de aquí y esta de aquí. Ahora. Una neurotoxina alucinógena. Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo considerará reales. Tengo que crear el antídoto rápido. Primero debo encontrar un esteroide natural. El extracto de eclipta alba debería servir. Y el invernadero de ESU está cerca. Espero que tengan. Madre mía, la que ha liado el pollito, eh. ¡Ahí está el invernadero! ¡No! Tiene que haber eclipta alba en el... ¡Ah! 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 Adiós... He desaparecido. ¡Mira debo! ¡Ah-esh! Elgro viejo de H赤im viene... No está振っちゃado en los Simpantos... eres un fracaso en la vida en el amor y en el trabajo solo haces daño no para no me rendiré contigo por favor habla conmigo puedo ayudarte es que puedes tratar más ya brilla con luz propia te vi peter tomando notas robando ideas una rata en mi propio laboratorio y pensar que te consideraba un amigo somos amigos sordo por favor siempre te he apoyado y siempre lo aquí está la tropina otra vez extraemos el jabón ahora tengo que declarar el antídoto toca volver al laboratorio estoy curado sorpresas volveremos a vernos pronto claro que sí ni siquiera quiero saber qué pensaría pronto he llegado no sé cómo pero se me acaba el tiempo he de mezclar el antídoto oh maldito ojo ahora estás en mis dominios eres como osbord intenta robar que te había olvidado escorpión eres real no te muevas ahora es mi oportunidad otra alucinación al menos tenía mandíbula de cristal no te será tan fácil claro que sí ahora sé que sólo eres intentando distraerte vamos tú eres más que un perdedor siempre lo serás no dejaré que me afecte uno menos se acabó no 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 chavales espero que se ha gustado mucho el video complete nada un saludo muy muy grande y cuidad mucho speedy os vigila hasta luego ¡Gracias por ver el video!